Bebé, no quiero nada. Si no me quieres soñar en la mitad de la plaza. Pues que es la única que tiene tanta energía, pero esté frío. No es congelada, no puedo. Caderita, caderita, ay, caderita. Hola mis amores hermosos, bienvenidos a un video nuevo en mi canal de YouTube para los que todavía no me conocen, yo soy Laura Tobón y bueno, como pueden ver, hoy los saludo desde el Aeropuerto Internacional El Dorado y miren por acá con quién estoy. Así es, estamos a punto de irnos a Rusia con todo el equipo de La Vuelta al Mundo en 80 risas. Oigan, no me dejen. Y bueno, no se imaginan lo feliz que estoy, estoy emocionada y sí, 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 ma. Jamás en mi vida he ido a Rusia, vamos primero a Mosca. Y después nos vamos a separar todos. Entonces voy a ir contándoles cómo, no se imaginan toda la gente que hay. Bueno, sí, me permite una revisión de la maletica, por favor. Vuela, vuela, vuela. Abre. Bueno, estamos entrando. ¿Cómo te sientes, mi amor? Emocionada. ¿Y tú? Emocionada. ¿Conoces Moscú? No conozco nada de Rusia, así que va a ser una gran aventura. Bebé que dijo, mate, ¿cuándo le dijiste que te ibas dos oídas? Estoy muy triste. En mi corazón arrumada. Pero bueno, no te puedes quejar porque acabas de llegar de viaje con él. Ah, sí, voy a morir. Y bueno, fue una buena despedida. Fue una buena despedida. Meli me acaba de decir que hace poquito cogí un vuelo de noche donde tuvo cuatro horas de turbulencia y ahora yo estoy así como hiperventilando. No es apto para cardíacos. Si llega a moverse y cuando no haré avión, te voy a matar porque ya estoy nerviosa. Hola, bebé. Miren a mi boyaquito. Dile, cómo quedamos igual de altos. Mi boyaquito, man. La televisión engaña porque la gente cree que uno es bajito y mire cómo quedamos igual de altos. En verdad, sí, no eres tan fiquito. No se entiende, no se atrambula. ¿Qué tiene ahí? El votador que me regaló mi abuela que me lo dejaron pasar. ¿Y por qué? Porque yo llamé a una tía. ¿Van a dar en Rusia? Sí, yo llamé a una tía que vive en Rusia y eso está ahorita en mera playa, eso. Agua, piscina, de olas. Vamos a broncear. Sí. ¿Ustedes van a entrar a la sala VIP? Sí, sí, sí. ¿Me entra? Gracie, ¿dónde está Gracie? Mírela, mírela, mírela. No, esa se enamora. Vamos de viaje, muy lejos. Oigan, yo pensé que yo era la única nerviosa en los aviones, pero no. No. Ella también, o sea, yo sufro de pánico, o sea, odio los aviones. Y lo peor es que al que no quiere cancelar, no estás ahí viajando todo el tiempo, pero lo odio, odio los aviones. Yo traje niñas para las que quieran. A mí me recomendaron traer mareol. Mareol, traje como dos patas de mareol. Una pastillita que uno se la toma y vierne como diez horas. Ay, ay. Oigan, bueno, si nos da asusto, esta es la niña que nos va a proteger. Ella dura. Porque Jessica también le tiene pánico. Como más o menos, no mucho, como más o menos. Dilo, di tú. Más o menos, más o menos. Di cuál es tu miedo, bebé. Que nos caigamos al mar y nos muramos ahogadas. Por la noche. Que nos coma un tiburón. Un tiburón, ay no, bueno. Y yo que tengo el periodo, todos vienen de una. A comer no de dos. Por favor, no te caigas al mar. No a mi lado, no a mi lado. No a mi lado. Yo la voto, yo la voto. Pero Laura, grábate. Estoy grabándolas a ustedes primero. Grábate, Laura. Es que por alguna razón estoy un poco colorada y cachetona hoy. No me quiero grabar mucho, me voy. Ahora voy. Estoy disimulada, solo nos enfocan las cosas. Es que, ¿saben qué? Este, este, este zoom está terrible. Hoy estoy como tibia. Porque estoy como nerviosa. Pero bueno, así va nuestra entrada al avión. Antes de Moscú. Bueno, ya estamos dentro del avión. Y adivinen con quién me tocó. Hola, bebé. Bueno, pues vamos a tomar unos huequitos. Oye, eso es agua. No, mentira. Eso es vodka. Yo me voy a fontear esto antes de... Nuestro vuelo de 11 horitas nomás. Y bueno, bebé, unas palabras antes de irnos. Que no ronques, que dormiré las 11 horas. No, yo no ronco. Pero que si te dan... Es que se den mucha turbulencia. Confía. Me puedes coger lo que en tu país. Sí, pero júrame. Oigan, las zapatas de este avión están demasiado bonitas que le pasan a las zapatas. Y ni siquiera fui yo la que lo dije cuando el niño... Lesbio, lesbio, hembras, madre... Y bueno, Jason y Grecia... Bien, están listas, pero... ¿Estás a dormir? Sí, bien. Bueno, les contaré cómo nos va. ¿Qué tal estás gorda, tío? Ellas disfrutan. Y Jessica, con su mijo. ¿Qué haces? Por favor, voy a dormir, mamita. Estoy haciendo mi labor de camarógrafa, como me pidieron. ¡Llegamos, llegamos! ¿Se entienden todo? ¡Llegamos, llegamos! Salimos de noche, llegamos de noche. ¿Cuántas horas viajamos? ¿18? ¿Más? ¿Como 20? No, de 18. ¿24? ¿24? Porque salimos a las 11 a las 10. ¿Llegamos hoy a las 10? ¿24? Frío ni el ligue. Frío ni el de raco. Ah, perdón. ¿Ni el qué? Ni el de raco. Ni el ligue. Frío ni el ligue. O sea, me congelaron así porque madre es madre. Marica, me duele mucho eso cuando tenés que mirar ahí. Como así, igual, me duele los dedos. Horrible. ¡Qué frío! ¡Tan horrible! ¡Guau, kids! O sea, yo estoy congelada. Mirame la nariz. Mira, la nariz a mí se me pone roja inmediata. Mirame yo en esa cueva, hijo de puta. ¿Qué hizo los ojos? No, estoy mal. Mirame la nariz. Mirate. O sea, me voy a ponerme esta chompa que yo no sé de quién es. ¿De quién es esta chompa? Yo me la robé. ¡Es frío! Mirame la nariz. ¿Tú ya sabías que esto irá aquí? Sí, más o menos. Me imaginaba. Santiago. Santi. ¿Su merced conoció el trollibus en Bogotá? El trollibus, claro. Mírenle. La 24, ¿se acuerdan, tío? Mi tía conoció buena trola. ¿Qué pasa en Bogotá los 18? ¡Muy puta! A mí es que no he salido en nada quedando por acá. La catedral. San Basile. Bueno, mis amores, así quedé. Este es mi look ruso para el día de hoy en Moscú. Les presento nuevamente a mi compañerito. Y este es mi look ruso. Este es un look ruso divino. Les cuento que en este momento vamos a ir a la Plaza Roja, donde nos vamos a encontrar con todas y todos, porque allá vamos a grabar al lado de la catedral San Basilio, uno de los lugares más emblemáticos de Rusia. Un lugar espectacular. Es como un castillo de princesa. Literalmente, ya se los voy a mostrar. ¡Miren esta belleza! La catedral de San Basilio. Demasiado hermosa. Miren, miren aquí ya estáis. ¡Jeringa! ¡Hola! ¿Quién más llegó por acá? Bebé, ¿qué tal la belleza? Demasiado lindo, ¿no? Voy a comer, estaba diciendo que parecimos en el parque. Y lo parece que sí parecimos. Está divino, ¿no? Y el frío hermoso. ¡Ahhh! Adiós congelando. Yo las estoy grabando tal cual como ustedes son. Como somos en la vida real. Esto es con mi canal. Gracias. Gracias por su marco contenido. ¿Puedes contar qué se siente cuando nos vienen a orinar y la... ¡Muy madre, en este frío y no hay un baño cerca! Orinarse encima para calentar a tus amigas. ¡No saben! ¡Haga derriche! ¡No saben, desespero! Para calentar a tus amigas. ¡Haga ese chichi! ¡Muy suelte! Es la única que tiene tanta energía en este frío. Es la única. Es el frío, digamos que... Si la estás disfrutando, está bien. Bye, bahía. Ella me enseñó, ella me enseñó. Caderita, 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 caderita. A ver si ha practicado una vez. A ver. Pero ¿qué, qué, qué? No, es que yo no tengo energía. No, yo no, no, no. No puedo ni hablar lo cual sea la que estoy mirando la nariz roja. Mira, estamos en toda la plaza roja, bebé. No me hagas esto. Ahí fue. Ay, no seas mala, bebé. Un pasito. ¿Cuál? El que tú quieras. Pues es que con esta ropa no sé, pero me estoy moviendo harto por dentro. ¡Porta! Imagínate, imagínate. Imagínate, imagínate. Imagínate, imagínate. Imagínate, imagínate. A ver, a ver. A ver, a ver. Ah, huevucha. Ah, raro. Completamente congelado. Y con esa ropa no sé, no está por dentro. Y las manos. Perdiendo los dedos en tres. Y acá está Shrek. Shrek rosado. Shrek rosado. Haciendo un actor de ensiato con el labial. Parece un Elion rosadito. Tantantarán, Tantantarán, Tantantarán. Tantantarán, Tantantarán. ¡Hola! ¡Hola! ¡Congratulaciones! ¡Hola! ¡Hola, maíz! Guaquín, deberías casarte tú también aquí. Uy, no. ¿No? Bueno, Melina. Bebé, que Mateo te... No caer en ese frío, para nada. Y eso fue todo, mis amores. Espero que les haya gustado este video en mi canal de YouTube. ¡Los piensan! Nada, nada. ¡Ese es suscríbanse! ¡Suscríbanse! ¡Oh, qué guapa chica! ¡Suscríbanse! ¡Chao! ¡Chao, chao, chao!